Miguel, como os comentaba antes, es la segunda vez que nos acompaña como ponente, ha querido repetir, nos ha descalmentado de la primera y aquí está. Un día, tomando café con él, me comentaba cómo dar sus clases y me pareció tan genial que le tuve que pedir que por favor hablará en social video sobre esto y que nos contará cómo utiliza él la gamificación en el aula. Y bueno, aquí está. Miguel es profesor, es profesor asistente en la Universidad de Playa Ancha, en Valparaíso, en Chile. Es doctorando en Comunicación Social por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y es miembro del Observatorio de Participación Social y Territorio del Consejo Editorial de la revista Fara de la Universidad Playa Ancha. Bueno, nos va a hablar de la gamificación en la educación y la formación. Te dejo todo para ti. Si alguien quiere hacer alguna pregunta la puede hacer en el chat y al terminar la charla yo le voy leyendo las preguntas a Miguel para que las pueda ir respondiendo. Todo tuyo. Gracias María, muchas gracias. Bueno, como os dijo María, vamos a hablar de la gamificación, pero centrándonos en la aplicación de la gamificación y de los juegos en la educación y la formación. La primera diapositiva quería, no sé cómo fuese, quería meter esta cita de la peli, de la última peli de prueba que la había hace unos días y me encantó. Donde dice, la gente aprende cuando quiere, cuando encuentra una motivación. ¿Y por qué introducir esta cita de la peli de prueba? Bueno, me imagino que todos los que estamos aquí hemos pasado mucho tiempo en clases, en la universidad, en institutos y seguro que todos nos hemos aburrido más que una vez. Probablemente muchos estamos aquí en social video porque alguna vez pensamos que las clases podían y debían ser diferentes. Bueno, la gamificación es una estrategia de motivación, es una estrategia que busca hacer diferentes esas clases aburridas que todos hemos sufrido. Así que a mí me gustaría que durante esta charla tratásemos de verla en perspectiva como una forma, una herramienta, una estrategia para mejorar la educación o cambiar la educación. La gamificación no se limita al ámbito de la educación. Se aplica en infinidad de ámbitos, en marketing, en la gestión de recursos humanos, en sanidad, en entrenamiento físico. María me comentaba en ese café que nos tomamos en Bilbao que le habían regalado una de estas pulseras que mide tus pasos y con la que puedes seguir tu actividad física. Bueno, la gamificación empieza a estar presente en muchísimos ámbitos. Como os dije, nosotros es un tema tan amplio que preferí dejar un poco de lado todas esas posibilidades y centrarnos en el ámbito de la educación. Para algunos, de hecho para los primeros que empezaron a estudiar este tema, la gamificación era mucho más. Era incluso una filosofía de vida, y bueno, todavía los hay. Y bueno, a mí me gustaría empezar por esto, por los orígenes, por los sociólogos que estudiaron la gamificación en un primer momento. En realidad ellos hablaban de juegos más que de gamificación. Una vez hayamos visto un poco los orígenes y la sociología del juego, trataremos de entender cómo funciona la gamificación. Las bases psicológicas y un poco la explicación de por qué es útil la gamificación. Y si todo va bien y no os habéis ido todos a ver a Madrid, por cierto, si marca el valle, que por favor alguien me avise por el chat, que me pondré contento. Bueno, pues después de, si seguimos todos presentes, terminaremos viendo cómo poner en práctica la teoría, con algunos ejemplos en el ámbito educativo, también del ámbito de las bibliotecas, que yo considero dentro del ámbito educativo. Y si alguien encuentra la motivación en esta charla, pues al final podré encontrar unas fuentes donde poder seguir aprendiendo sobre este tema. Bueno, es un poco el recorrido que vamos a hacer. Vamos a empezar con los locos que empezaron a hablar de la gamificación. El primero que se cita siempre y que hay que conocerlo es Huizinga, que escribió un libro llamado Homo Ludens, que en sus primeras ediciones llevaba el subtítulo, el juego y la cultura, el juego como elemento en la cultura, dependiendo de las diferentes traducciones. Y que, bueno, todavía tiene muchísima influencia en el ámbito de la gamificación. Vamos a ver un poco qué decía Huizinga. No me voy a detener mucho en las discusiones teóricas, sociológicas, pero bueno, creo que es interesante que veamos de dónde se puede ver. Huizinga decía que la cultura siempre va a ser, en cierto sentido, jugada, sobre la base de un conjunto de reglas previamente acordadas. El que rompe las reglas, rompe la cultura. Huizinga lo que hace es defender el juego como un elemento de origen de la cultura. Y para justificarlo argumenta que la cultura siempre va a ser, bueno, jugada de alguna manera, que el juego se cuela en, digamos, en todas las facetas de la sociedad. A mí, para entender a Huizinga, me ayuda mucho pensar en el contrato social de Rousseau. Simplificando mucho lo que era el contrato social de Rousseau, para Huizinga sería el juego de la cultura. Si para Rousseau llegamos a un contrato social a través de la discusión, para Huizinga llegamos a través de una competición, de un juego competitivo. Veamos la definición que hace Huizinga. Lo hemos visto que él relaciona el juego con la creación de la cultura. Veamos la definición de juego que hace. En realidad vamos a ver la definición de juego puro que hace Huizinga, que es el que considera él como único tipo de juego válido. Él consideraba que había otros tipos de juegos que no tenían esa influencia, que se refería en realidad a los juegos de azar, que según él no servían para formar cultura, sino que tenían un efecto negativo. Veamos que eso es una diferencia con los siguientes altos. Pero bueno, veamos la definición. Bueno, para empezar vemos que la definición es bien larga. En realidad, bueno, la voy a leer. El juego puro es una acción libre, sentida como ficticia y situada al margen de la vida cotidiana. Capaz, sin embargo, de absorber totalmente al jugador una acción desprovista de todo interés material y de toda utilidad. Una actividad voluntaria, realizada en ciertos límites de tiempo y de lugar, según una regla libremente aceptada, pero absolutamente inferior. La vista de un kin en sí, acompañada de una sensación de tensión y de fúmido y de la conciencia de ser de otro modo que la vida cotidiana. Bueno, como vemos, la definición no es demasiado clara, o al menos a menos me parece demasiado clara. Y sí, la ley con detenimiento podrán encontrar incluso alguna contradicción. Como os decía, no quiero entrar a discutir sobre la calidad de un kin en sí como filósofo, porque lo importante de él es que fue, digamos, el primero que teorizó sobre el juego en la sociedad y ese merito es indiscutible. Otro autor que habló sobre la relación entre el juego y la sociedad es Calois. Roger Calois. Y, bueno, Calois desarrolla su teoría criticando a algunos conceptos de Tewithingham, pero, bueno, en realidad tampoco, en mi opinión, no considero que aporte grandes novedades a lo que ya dijo Uzi. De hecho, si comparamos su definición a la definición de Calois, el juego se trata de una acción libre, incierta, independiente, productiva, regulada y ficticia. Y viene a decir poco más o menos lo mismo que Duitingham, de una manera mucho más concreta, de lo cual yo le agradezco. Pero, bueno, no hay grandes diferencias entre la definición de Huizinga y de Calois. La novedad de Calois respecto a Huizinga es que él sí considera diferentes tipos de juego. Si Huizinga asociaba el juego puro a la competición, Calois incluye otros tipos de juegos. Veamos, veamos, veamos esa clasificación de diferentes tipos de juegos. Ahí, perdón. No sé si ni en la diapositiva de Calois. Veamos la clasificación. Bueno, para Calois existen cuatro tipos, grupos de juegos. Los juegos de competencia, que se llamaba Agon, que serían jugos, tenis, cualquier juego competitivo. También consideraba los juegos de azar, los tablos, la boleta, etcétera. Estudiaba los juegos basados en la mímica, en el deseo de imitar, los juegos que hacen los niños, cuando imitan a los padres, etcétera. Y consideraba también los juegos relacionados con los estados de percepción alterada, como el vertigo, la gratuidad, el salto al vacío, las amistraciones. Este tipo de percepciones alteradas es algo a lo que jugamos desde niño. Podemos conseguir lo que hemos hecho todos, girando sobre nosotros mismos hasta marearnos y quedarnos al suelo. Y algunos lo habrán hecho un poco más mayores con otro tipo de sustancias. Pero bueno, el cine es el mismo y ambos métodos los estudiaba Calois y los consideraba como una primera forma de hacerlo. Para otro teórico que, en mi opinión, es el más interesante de los tres y probablemente el menos relacionado con el juego y la gamificación normalmente es Bob Black. Escribió un libro que se llama La Abolición del Trabajo en 1985. Acabo de recibir un aviso, no sé si me veis todos bien por el vídeo. Bueno, si hay algún problema con el vídeo, por favor, avisadme a ver si lo podemos resolver. Vale, perfecto. La otra es entonces de los avisos del vídeo. Bueno, Bob Black es un teórico anarquista. Y a diferencia de Huizinga y de Calois, que separaban el juego de la vida diaria o de la vida cotidiana, Bob Black aboga por incorporar el juego a la vida diaria. De hecho, probablemente sería más adecuado decir que aboga por incorporar la vida diaria a los juegos. Pero bueno, sea como sea, lo que propone Black es transformar los sistemas productivos, de tal manera que no tengan que separarse de ese mundo diferenciado que señalaban Huizinga y Calois. Y formen parte de nuestra vida diaria. La siguiente, bueno, Bob Black tiene frases tan interesantes como la que vemos en la diapositiva, que supongo que ya la habéis leído desde el tiempo. Habla de que tenemos que dejar de trabajar para ser felices. Algo muy atractivo, supongo, para todos. O otro tipo de frases, esta es su definición del juego, que a mí también me parece muy atractivo, muy interesante. Y considera que un juego es también fiesta, creatividad, convivenidad, comensalía. Y puede que incluso avance. El juego va más allá de los juegos infantiles, por lo menos que estos sean. Bueno, para Bob Black el juego no se limita a los juegos de competición, como veíamos en Zynga o a los cuatro tipos que señalaba Calois. Para Black el juego es algo mucho más amplio. Y esto es una interpretación mía, podría equipararse prácticamente al placer o a la autorrealización. Para Black no hay exigencias de separación respecto a la vida diaria, como veíamos en Calois o en Zynga. No existen limitaciones de tiempo y espacio. Y, bueno, en definitiva, en su definición está incluida casi cualquier actividad que no resulte placentera o satisfactoria. Bueno, como hemos visto, para estos tres autores el juego va mucho más allá de ser una técnica educativa, de marketing o cualquier otro ámbito. Y, bueno, para ellos está presente en todos los aspectos de la vida. Para Black en concreto debería estar incluso presente en los sistemas de producción, que eso es algo que ya se está haciendo cuando decía al principio que la modificación se aplicaba en la gestión de recursos humanos, por ejemplo. Hay un montón de grandes empresas que están incorporando técnicas de juego y de gamificación en sus organigramos. Luego veremos un poco más sobre esta empresa. ¿Pero por qué es interesante? ¿Por qué nos interesa a nosotros la gamificación en el ámbito de la educación? Bueno, veamos algunas razones. El juego exige interactividad. Es imposible jugar con otras, participar en un juego colectivo sin interactuar con otras personas. Así que, en el ámbito de la educación, el juego favorece la interactividad con otros estudiantes, entre los propios estudiantes, con el contenido de la asignatura y con el profesor. No siempre es el último, no siempre es fácil. Además de esto, favorece el compromiso con el proceso de aprendizaje. Como decían los tres autores que acabamos de ver, el juego es voluntario. De hecho, esto es un tema complejo cuando hablamos de educación porque el juego no siempre puede ser voluntario. Pero bueno, hay formas de resolverlo. Vemos un poco más adelante cómo hay estrategias para otorgar autonomía, independencia, flexibilidad a los jugadores. Que aunque no se conviertan ahí la práctica y el juego en voluntaria, pero hacen que se dé un espacio donde el estudiante no sienta la presión habitual del aula y de los programas de estudio. En tercer lugar, aumenta la práctica real. Esto es evidente en los juegos de simulación. Hay diferentes tipos de juegos que también veremos un poco más adelante. Se da especialmente en los juegos de simulación, pero también podemos introducir elementos de práctica real en otros tipos de juegos. Veremos un poco más adelante cómo hacer eso. Además de esto, permite un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo, no sé si están familiarizados con el término, pero es algo que se discute mucho en la educación hoy en día. En contraposición se habla mucho del aprendizaje significativo. En contraposición con el aprendizaje memorístico, que es el que todos hemos sufrido en la escuela, en la universidad, etc. Y bueno, si alguien está interesado en este tema, el aprendizaje significativo, las nuevas formas de aprendizaje, recomiendo un libro que creo que está incluido en la última diapositiva de la presentación en Slideshare. Quiero disculpas por este pequeño lío de presentaciones, pero bueno, tuvimos complicaciones en Valparaíso esta última semana y ayer no me había dado tiempo de incluir las fuentes. Esta mañana pude hacerlo, pero ya no daba tiempo a cargarlo en WSIT. Así que las fuentes están en la presentación de Slideshare. Ahí podéis encontrar un libro de Cristóbal Coe y John Moravec, que se llama El aprendizaje invisible, donde habla, explica muy bien esta diferencia entre el aprendizaje significativo y el aprendizaje significativo. Bueno, los juegos favorecen ese aprendizaje significativo. Y finalmente, el juego favorece el comportamiento positivo. ¿Por qué? Diréis, no siempre es fácil entender la relación entre estas afirmaciones y la realidad de una clase, pero bueno, los investigadores que se dedican a estudiar este tipo de temas han llegado a estas conclusiones. Y ellos han visto que los comportamientos que se exigen dentro del juego se replican fuera del juego. Es decir, si dentro del juego los estudiantes tienen que ser buenos, si tienen que compartir materiales o conocimientos con otros estudiantes, este comportamiento se ha visto que se replica fuera del juego. Y comparten más, si el juego les obliga a compartir, también comparten más fuera del juego. Bueno, esto es un poco... Hay muchísimos más y las explicaciones y las discusiones son muy amplias sobre estos temas. Pero bueno, tampoco tenemos tiempo. Yo os indico un poco las discusiones más importantes al respecto y luego podréis profundizar un poco más en los temas que os interesan más. Un segundito, por favor. Estamos viendo... Vamos a ver los diferentes tipos de juego. Y vamos a ver que estos tipos de juego no siempre tienen una definición clara o una compartimentación clara. De hecho, cuando elegí este diagrama de Marsepsky, si no recuerdo mal, que también aparece en las fuentes de la presentación de LightShare, la elegí en parte por eso, porque se ve muy claramente que los tipos de juegos no están compartimentados. Es decir, podemos introducir elementos de unos en otros y viceversa. Y, bueno, hay una serie de características que están más cerca de unos y de otros. Eso es lo que vamos a ver ahora. Bueno, supongo que lo estáis viendo. En el diagrama, en el título de esta diapositiva, yo he señalado juegos, gamificación, juegos serios y simulaciones. Si lo hablo en el diagrama, veréis que no aparecen simulaciones. Y que, en cambio, si aparece que en Team Design, yo se podría traducir como diseño de juego. Bueno, podríamos... En ese diagrama, las simulaciones, que son de las que he decidido hablar, porque están más relacionadas con el ámbito de la educación. Este es un diagrama que se aplica a la gamificación en general, no solo al ámbito de la educación. Las simulaciones, los juegos de simulación, estarían en esa parte derecha del diagrama entre los series games y los games. Como vemos, unos están más cerca de la diversión, que son los de la parte inferior, y otros están más cerca del propósito, del logro o el objetivo, digamos en castellano. Y el eje vertical divide los que están más cerca de un juego con autonomía y los que están más lejos de ese juego, que incluyen elementos de juego, pero no son completamente de juego. Ahí veíamos el diseño del juego, el Game of the Design, y la gamificación, que está en esa parte de las técnicas que no nos introducen dentro de un juego con autonomía, sino que introducen pequeños elementos de juego en otros ámbitos no relacionados con el juego. Bueno, sobre los tipos de juego, los nombres de los juegos, la terminología, ahí también hay mucha discusión. Yo no soy muy amigo de dedicar demasiado tiempo a discusiones terminológicas, pero bueno, por si a alguien le interesa, os cuelgo una pequeña lista de términos. Por ejemplo, cuando hablamos de gamificación, podemos hablar de gamificación o lunificación, en realidad es lo mismo, pero uno es preferiblemente uno más latino de lunificación, aunque es que de gamificación. Podemos hablar de juegos serios o serios games, de simulaciones, juegos de simulación, de diseño de juego, Game of the Design, podemos hablar de ILS, que son entornos interactivos de aprendizaje, y en realidad es Interactive Learning Environments, y seguro que hay alguno más que no te quiero hablar. Yo digo porque, bueno, la selección de términos es un poco arbitraria, y puede que encuentren información utilizando alguno de estos términos que no se han seleccionado, como por ejemplo ILE, o lunificación, o juegos de simulación, o diseño de juego. Bueno, dejamos las discusiones terminológicas atrás, y vamos a pasar a ver los diferentes tipos de juegos. Aquí es donde llegan los problemas de la presentación que les comentaba antes. Acá debajo de la definición de juegos, debería haber dos vídeos incrustados, que son los que pueden encontrar en la presentación de Slideshare que les comentaba. Bueno, los que no lo puedan ver, no se preocupen, porque yo voy a explicar qué dos juegos hemos utilizado como ejemplo. Bueno, la definición de juego, esta es la definición que hace Markzewski, que es el mismo que presentaba en el gráfico anterior, que está incluida en las fuentes de la presentación de Slideshare. Y bueno, la definición que hace el juego, es que los juegos son actividades recreativas, pues el principal objetivo es el objetivo. Añade algo más, pero bueno, lo importante es que los juegos están completamente cerca de la diversión, más que de los objetivos, propósitos o no. Sin embargo, a pesar de eso, a veces pueden tener efectos secundarios, pueden servir para obtener cierto tipo de habilidades. Esto es lo que ha sucedido con los dos ejemplos. En el primer ejemplo yo señalaba el juego Minecraft, y en el segundo ejemplo yo señalaba el juego SimCity. No sé si conocen alguno de los dos juegos, pero bueno. En el primero de ellos, ninguno de los dos fue creado con objetivos pedagógicos. Los crearon empresas de juego, pero sin embargo se han convertido en ejemplos paradigmáticos de la aplicación del juego a la educación. En el primero es un juego de simulación, Minecraft, en el que tenemos que construir cosas, lo que queramos, con bloques, con pequeños bloques de piedra. Somos un personaje que se mueve en una especie de ciudad, y tiene que ir construyendo cosas. Y en el segundo SimCity somos personajes que se mueven igualmente, es un juego de simulación igualmente, en el que tenemos que gestionar ciudades. Podemos ocupar diferentes personajes y se trata de gestionar los diferentes recursos de una ciudad. y bueno, se han hecho proyectos de arquitectura, de educación vial, de gestión de recursos. Bueno, se han hecho infinidad de proyectos educativos. En esos vídeos que pueden encontrar en la presentación explican cómo se han relacionado, cómo se han aplicado estos dos juegos, que al principio no estaban pensados con gines educativos, cómo se han aplicado. El siguiente tipo de juegos del que vamos a hablar es el de los juegos serios. Es una tradición literal de Serious Games, más o menos acertada, pero que se entiende. Estos son los juegos que en el gráfico que veíamos antes estaban más cerca del propósito que de la diversión. Los juegos serios se caracterizan por tener otro propósito además del elemento de entretenimiento, tal vez como la educación o la formación. En este tipo de juegos, el elemento educativo es tan importante como el objetivo. En los dos... Ah, sí. Antes de hablarles de los dos ejemplos que yo incluía, les voy a hablar un poco de un caso que fue, bueno, para mí fue muy importante para acercarme a la gamificación, que lo pueden encontrar en internet, que es el juego que se llama Foldit. No sé si puedo escribir en... Sí, en el chat. Foldit, por si alguien lo quiere buscar. Es el ejemplo más famoso de juegos serios, porque, bueno, consiguió algo que fue muy llamativo y muy determinante. Foldit es un juego de... En realidad, es un juego de puzles, pero que tiene muchas aplicaciones en investigación biológica, sobre todo, aunque también se aplica en otro tipo de investigación. Y lo que consiguió este juego fue que un grupo de investigadores que investigaba sobre el virus del SIDA y que pretendía descifrar la estructura de una proteína en la que llevaban trabajando años. Bueno, lo que hizo Foldit fue plantear este rompecabezas en el que llevaban investigando años, lo plantearon en un formato de juego. Invitaron a un grupo de gamers, de jugadores, a que jugasen con el juego. Bueno, el resultado fue que, en tres semanas, el grupo de gamers consiguió descifrar la estructura de la proteína del virus del SIDA en la que llevaban investigando años los investigadores con los métodos tradicionales y no habían conseguido nada. Bueno, a mí me encanta este ejemplo y de hecho creo que fue cuando leí esta noticia que me interesé definitivamente con los juegos y la gamificación y las posibilidades de incluirla en mis clases. Bueno, los ejemplos que yo había seleccionado para este tipo de juegos, los juegos serios, es el primero, si no recuerdo mal, es un juego sobre el trastorno de interactividad en los niños. Es un juego que salió premiado en un festival que se llama Fan and Series Game Festival. y, bueno, es muy curioso. A pesar de que está más relacionado con, podríamos decir que está más relacionado con la sanidad, obviamente tiene mucha relación con la educación porque el tema del trastorno de hiperactividad es un tema muy polémico hoy en día y, bueno, de un lado o de otro tenemos una opinión u otra sobre el tema y creo que el juego es bastante interesante para sea cual sea la opinión que tengamos. Y el segundo ejemplo es un juego también relacionado los nombres del juego no los recuerdo, no los estoy viendo en pantalla pero, bueno, ya les digo que aparecen en la presentación de LightShare. Lo que sí recuerdo es el nombre del festival que quizá les pueda servir para llegar a ellos. Ese es uno de los Planet Commander. eso gracias Mónica. Y, bueno, el segundo ejemplo es un juego también relacionado con sanidad pero que también sería muy útil para cualquier profesor porque todos nos tenemos que enfrentar con las discapacidades de nuestros alumnos muchas veces. Este juego es un juego sobre la diabetes que pretende enseñar a los niños a, bueno, técnicas de autocuidado a gestionar su diabetes y su vida, su alimentación, sus hábitos en relación con enfermedad. Este creo que se llamaba el juego del perro diabético Diabetic Dog Game y, bueno, es un juego que fue desarrollado por la sección de educación de la academia que organiza los perros de la diabetes. y, bueno, dejamos atrás los juegos serios para pasar a ver los juegos de simulación, no las simulaciones. Bueno, las simulaciones lo que tratan es de recrear una situación que se da en la vida real a través de un juego y el objetivo es capacitar a los participantes a través de la práctica real. Aquí es la práctica real que comentábamos un poco antes sobre los aportes que puede hacer el juego en la educación. Y, en este caso, bueno, las diferencias entre juego, simulación y amnificación, como os decía, son poco claras muchas veces. Pero, bueno, podríamos decir que las simulaciones lo que tienen de especial es que se desarrollan en, digamos, en un mundo paralelo. Digamos que para hacer una simulación tenemos que tener un espacio propio. Es algo que no tienen todos los juegos y que la gamificación tampoco da mucha culpa. Pero, bueno, dejamos eso de lado que tampoco es muy importante y vamos a verlo. el primer ejemplo que había escogido yo, no sé si porque todavía estoy un poco en shock por el incendio de Valparaíso y me llamó la atención, es un juego de simulación que sirve para el entrenamiento de bomberos en situaciones y este sí que no voy a recordar el nombre porque no lo había visto antes de preparar mi presentación así que si alguien lo está viendo en la presentación de Blindshirt que por favor lo hagan y bueno juegos de simulación hay muchos y además son muy antiguos los simuladores existen desde hace muchos años cualquiera que sea un poco aficionado a la Fórmula 1 sabrá que los simuladores se llevan utilizando desde hace muchos años para con objetivos no siempre de divertimento sino también de capacitación de profesionales en este caso de pilotos o bomberos si no me equivoco los pilotos de avión también utilizan simuladores desde hace décadas y bueno el segundo ejemplo que había incluido en la presentación que también fue premiado del mismo festival que les comentaba antes si acabo de ver el nombre de la simulación para bomberos Fight Fighters Simulation Vale gracias Pedro el segundo ejemplo es una simulación desarrollada por el gobierno francés colaboración con la Unión Europea que tiene por objetivo fomentar el acercamiento de los jóvenes al sector privado de la agricultura y la ganadería se trata de una simulación donde podemos gestionar granjas cultivos mercados de estos productos etcétera y que bueno no sé si sabéis que en Francia el sector primario es tiene una gran importancia tiene una gran tradición que se cuida mucho y ante la bueno un poco interés de los jóvenes por este sector el gobierno decidió utilizar las técnicas de juego para tratar de llamar la atención de los jóvenes y acercarlos al sector de la agricultura y la ganadería bueno al principio que estaba preparando la presentación había incluido también el diseño de juego pero en realidad el diseño de juego no se utiliza mucho en el ámbito educativo cualquiera que esté interesado puede encontrar información fácil hay mucha pero bueno es un tipo de estrategia de juego que se utiliza mucho en marketing pero no tanto en la comunicación así que decidimos y pasar directamente a la gamificación la gamificación es un poco diferente a los a los juegos digamos a lo que entendemos por juegos habitualmente como como os decía cuando veíamos el gráfico de de Merced la gamificación está digamos a medio camino entre el propósito y la diversión no es un juego completo sino que lo que hace es introducir elementos del juego en procesos no relacionados con el juego y el primer ejemplo de 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 gamificación es el de una biblioteca de Michigan si no recuerdo mal la biblioteca a ver si me acuerdo ANBAD creo que se llamaba que desarrolló un un juego creo que le llamaron el Summer Game el juego del verano en el que se introducen todas los todas las herramientas típicas de la gamificación por eso lo elegí el juego del sí mismo es un pequeño manual de todas las herramientas y cómo aplicarlas en este caso a una biblioteca y el segundo ejemplo es un software de bibliotecas que se llama Library Game y lo que hace es es un servicio que ofrece esta empresa un software que nos ofrece incorporar una capa de gamificación a los servicios de nuestra biblioteca en teoría y tal y como lo venden ellos yo la verdad no lo he probado es compatible con la mayoría de los software de gestión bibliotecaria y lo que hace es incorporar estos elementos típicos del juego los puntos los niveles las insignias los premios los paneles de clasificación a los sistemas que ya había previamente en una biblioteca y cuando estamos en SocialBibli dice que la mayoría somos bibliotecólogos así que por eso elegí estos dos estos dos ejemplos pero bueno vamos a dejar atrás los tipos de juego y los ejemplos aunque muchas veces a través de los ejemplos podemos aprender más que a través de la teoría pero bueno ese es el tema es una discusión en la que no vamos a entrar bueno bueno vamos a ver una serie de conceptos relacionados con la gamificación y con el juego una serie de conceptos herramientas y consideraciones varias que me tomo la licencia de hacer bueno las reglas cuando queremos aplicar el juego a diferentes proyectos educativos ya sea en una escuela en una universidad o en una biblioteca tenemos que tener muy claro que las reglas son imprescindibles un juego no puede no puede existir sin reglas incluso los niños si nos fijamos en un grupo de niños que estén jugando algo que puede parecer lo más caótico del mundo nos fijamos con atención seguro que hay unas reglas seguro que a lo largo del juego han desarrollado su propio cuerpo de reglas porque si no no pueden seguir jugando lo mismo sucede con cualquier tipo de estrategia puede ser la gamificación las simulaciones cualquiera y digo que son imprescindibles son inalmovibles y bueno aunque esto es un poco drástico es decir que son inalmovibles lo que quiero decir con esto es que si las reglas se modifican durante el juego los estudiantes se cabrean obvio todos nos todos nos enfadamos si estamos jugando algo y en mitad del juego alguien introduce una regla de hecho no sé si aquí hay usuarios de de cloud pero seguro que los usuarios de cloud que haya se acuerdan cuando cloud modificó su algoritmo y nos bajó la puntuación a todos seguro que estuvimos un par de días cabreados con los que habían cambiado las reglas en los juegos son imprescindibles y no es bueno modificarlas durante el juego y sin embargo aquí incluyo que son inútiles ¿por qué digo que son inútiles? bueno porque en realidad las reglas nunca van a hacer que nuestro juego funcione sin embargo lo único que pueden hacer es que nuestro juego fracase nunca el juego va a ser divertido para los estudiantes por las reglas las reglas una vez que están hechas nadie se fija en ellos son como los cimientos de una casa si no están nada puede funcionar pero tampoco van a hacer que nuestro juego sea un éxito más elementos a tener en cuenta a la hora de gamificar o de introducir juegos en nuestros en diferentes proyectos juntos hemos hablado de las reglas que es el paso número uno y después hay una serie de elementos que podemos introducir serían los puntos las insignias y los cuadros de clasificación algunos hablan también de niveles en este aspecto bueno los puntos pueden darse a través de sistemas abiertos cerrados o parciales voy a tener un poco más rápido porque ya está pasando el tiempo y todavía nos quedan algunas cosas sistemas abiertos son en los que los jugadores pueden participar dando puntos tan sencillo como es en el ámbito de la educación sería como una evaluación participativa donde los alumnos pueden evaluar de alguna manera la actividad que se está desarrollando en el juego los sistemas cerrados son bueno los sistemas en los que el profesor o el consultor es el que entorga los puntos nadie más puede y los sistemas parciales son los que damos la posibilidad de evaluar a través de puntos el juego a nuestros alumnos pero solo en un porcentaje es el sistema que utilizo yo en la universidad porque bueno una cosa que no me había acabado de incluir es en esta presentación es que siempre hay tramposos en los juegos y tenemos que estar preparados para ello sucede en la educación sucede en cualquier tipo de juego siempre hay alguien que intenta faltarse las reglas o buscarles buscar un poco la vuelta a las reglas hecha la ley hecha la trampa pues eso así que bueno hay que estudiar un poco y hay que ir probando diferentes sistemas hasta que los tramposos nos enseñan mucho también a mejorar nuestros los juegos no hay que tenerle miedo tampoco a las trampas hay que estar atentos para modificar el juego en función de lo que nos vayan enseñando de las debilidades que nos vayan enseñando los tramposos bueno las insignias son las famosas medallas las budgets de Foresquare o del sistema Open Budget que acabo de crear Mozilla son las famosas medallitas que nos otorgan cuando hacemos algo y aquí bueno más importante que las medallas en sí es mi opinión hablar de de la retroalimentación de los sistemas de retroalimentación en realidad los puntos las insignias cualquier tipo de recompensa es una forma de retroalimentación entre el profesor y el estudiante es una forma de decirle que lo está haciendo bien o que lo está haciendo mal y cuando hablamos de retroalimentación y de recompensas tenemos que tener muy en cuenta la cantidad de recompensas y la frecuencia además de eso tenemos que tener en cuenta el tiempo que pasa desde que el estudiante consigue el logro hasta que le damos la recompensa hay que tratar de ser lo más rápido posible cuando utilizamos la gamificación en educación no sirve los horarios de clase martes jueves de 5 a 6 todo eso no sirve si tenemos un juego en marcha los jugadores tienen que jugar a cualquier hora a cualquier día y nosotros tenemos que estar preparados o nuestro juego tiene que estar preparado para que los jugadores obtengan sus recompensas cuando ellos tienen el logro que les hemos pedido así que bueno esto es otra cosa que cambia en realidad hay muchos cambios actualmente en la educación y bueno las clases dentro del aula en los horarios fijados es una de las cosas que está cambiando es imposible utilizar la medicación sin salir sin sacar el aprendizaje fuera de la clase y obviamente fuera de los horarios no siempre estamos preparados para no siempre tenemos el tiempo las ganas de hacerlo pero bueno hay que saber que este tipo de juegos no funcionan con horarios cerrados y bueno otro elemento que es clásico en la gamificación son los cuadros de clasificación los leaderboards que dirían en inglés por si quieren indicar información sobre todo este tema hay mucha más información en inglés que en español por eso no les trato de incluir también los términos en inglés y bueno cuadros de clasificación hay parciales absolutos o combinados parciales son los que muestran los mejores clasificados o los que muestran los clasificados más cercanos al usuario que está mirando en el panel los absolutos son los que muestran el panel de clasificación completo y los combinados son los que el jugador puede seleccionar el tipo de vista para cuadros de clasificación los cuadros de clasificación los podemos hacer utilizando aplicaciones y software eso es lo que acabo de compartir en el chat es una es una empresa que ofrece este tipo de paneles de clasificación a través de aplicaciones online pero bueno también lo podemos hacer utilizando una hoja de excel o incluso una hoja de papel que ya lo vemos en la pared en la que vayamos pegando diferentes medallas señalando puntos y demás en realidad el soporte importa poco lo que importa es que los jugadores sepan en todo momento cuál es su posición en el juego y quería añadir en este apartado hablar un poco de la motivación extrínseca tener como motivación el interés del estudiante y los sistemas de recompensa para promover ese interés son considerados como algo negativo de hecho bueno voy a tratar de pasar más rápido y hablar un poco de mi vida pero bueno la motivación extrínseca y intrínseca hoy está cada vez más claro que no están perfectamente separadas una de otra y aunque es cierto que las recompensas de la gamificación vienen de fuera no son un tipo de motivación que aportamos desde fuera los estudiantes está viendo que tienen mucha influencia también con la motivación intrínseca del jugador así que bueno se puede criticar se puede discutir pero en mi opinión están muy relacionadas las motivaciones externas también incluyen la motivación eso es lo que quería señalar con el punto sobre motivación bueno dejamos esto atrás y vamos a hablar del viaje del jugador que es un concepto que desarrolló Emilio Kim y por aquí nos comenta nos pregunta Miguel Ángel Navas que las clasificaciones pueden ser un arma de doble tiro no solo pueden ser un arma sino que hay mucha gente a la que le da exactamente igual su clasificación hay tipos de jugadores que no se interesan lo más mínimo por las puntuaciones o las clasificaciones mi experiencia personal es que las clasificaciones son muy útiles para algunos jugadores pero tampoco hay que darles demasiado importante digamos que tienen que estar es un elemento que tiene que estar pero depende de nosotros un poco que esa clasificación se convierta en algo que presione a los estudiantes o no a algunos les gusta verse bien clasificados a otros les puede resultar bueno algo un elemento de presión creo que está un poco en el manejo de este elemento del profesor para que eso no suceda y los frutos esperados los frutos positivos y no los negativos eso es cuestión de la práctica y a veces cada grupo es completamente diferente bueno el viaje del jugador lo que dice bueno el gráfico habla por si solo es que hay diferentes pases cuando empezamos a jugar somos todos novatos y el que no consigue dominar un poco el juego ponemos el riesgo de que lo abandone eso es lo que enseñan la primera parte del mejor haciendo cuando pasamos a esa primera fase de aprendizaje nos convertimos en jugadores regulares que si no a los que si no les damos un poco de motivación o de retos también corremos el riesgo de que abandone el juego y la tercera fase es los que ya dominan el juego plenamente que estos generalmente no no hay tanto riesgo de que abandonen el juego o no pero bueno lo importante de este gráfico es que tenemos que tratar de tener en cuenta presentes esas fases para medir un poco también la frecuencia y los tiempos en los que damos nuestras recompensas y en los que establecemos nuevos retos nuevos logros del juego pasamos a la siguiente diapositiva aquí se habla un poco de la psicología del juego en realidad son más consejos que otra cosa el primero que señalo es el objetivo el jugador debe conocer cuál es el propósito tras el juego pensemos que muchas veces los estudiantes están acostumbrados a programas académicos cerrados que se dan dentro de una aula cerrada donde el profesor ocupa un lugar fijo en la tarima y es un lugar fijo en los cupitres y darle pedirle a este estudiante que participe de un juego muchas veces le resulta algo extraño así que es bueno siempre es bueno explicarles cuáles son los objetivos de ese juego y por qué estamos aquí y bueno hay que dar autonomía como os decía antes los juegos no siempre pueden ser voluntarios en educación así que hay que tratar de dar cierta autonomía dentro del juego para que el estudiante no se sienta construmpido por el juego y no lo considere como una suspensión más del aula clásica donde tiene que levantar la mano para hablar y pedir permiso para ir al banco bueno la sociabilidad es algo que nos ofrecen los juegos muy bueno de hecho aquí señalado que cuando los puntos y las medallas dejan de funcionar el grupo motiva a los grupos como señalaba Miguel Ángel las clasificaciones no siempre interesan a todo el mundo de hecho hay diferentes tipos de jugadores que lo veremos un poco más adelante algunos interesan simplemente socializar que por conseguir la mejor clasificación y bueno cuando hablamos de experticia hay otro tipo de jugadores que si que buscan dominar el juego saber hacerlo todo y para estos jugadores también tenemos que introducir elementos nuevos nuevos logros nuevos retos y en cualquier juego hay elementos de sorpresa así que tenemos que cuidarnos de eso y es bueno que introducamos elementos de sorpresa que no rompan a ser posible las reglas y la lealtad premiar la lealtad no solo los logros muchas veces hay que hay que premiar al estudiante que continúa que es constante y no solo el que consiga los logros hay que premiar un poco más el esfuerzo y un poco menos los objetivos en la siguiente diapositiva vemos esos diferentes tipos de jugadores los grupos clásicos son los killers que son los que les gusta ganar ser los primeros el siguiente grupo es el de los achievers que son un poco los que les gusta dominar el juego les gusta saber hacer todo lo que hay que hacer pero que no se preocupan tanto por ganar o perder están los socializadores que son los que he comentado hace un momento en el juego les interesa más compartir con otros jugadores que el juego en sí y los exploradores que son los menos motivados generalmente y son los que están ahí simplemente por ver un poco son los que tienen twitter para ver lo que dicen otros pero nunca comentan un poco ese perfil bueno paso a otra diapositiva porque este gráfico es muy claro por sí solo perdón vuelvo atrás porque aquí hay que incluir de hecho se incluye en otras clasificaciones a los disruptos los los que quieren romper el juego como les decía antes hay que tener en cuenta los tramposos hay que tener siempre presente que alguien puede intentar hacer trampas alguien puede intentar bolcotear el juego y en determinadas clases en la universidad a mí no me sube pasar pero seguro que en niveles más secundaria y demás siempre me faltará que haya alguien al que le interese tratar de bolcotear el juego tampoco no pasa nada hay que estar preparado y tener una una respuesta planificada para esta posibilidad bueno ya para terminar y dejaros hablar un poco quería introducir algunas predicciones y hacer un poco una especie de resumen de lo que hemos visto hemos hablado de los orígenes y los fundamentos sociológicos cuando veíamos a Wisinga Galois y a Black hemos visto los aportes que puede dar el juego a la educación hemos visto los diferentes tipos de juegos simulaciones gamificación juegos serios etcétera hemos aprendido un poco cómo funcionan los juegos los diferentes elementos que tenemos puntos paneles de gamificación y demás la psicología que hay un poco detrás del juego porque nos gusta jugar etcétera y a modo de conclusión quería hablaros de las predicciones y las críticas que se hacen a la y aquí señalo las que hace Gartner que es una empresa que se dedica a hacer predicciones en el ámbito empresarial y en 2011 dijo que el 70% de las 2000 empresas más grandes del mundo tendrían al menos una aplicación gamificación en noviembre o diciembre de 2012 como un año y medio después hizo una predicción que podría parecer incluso contradictoria y es que le dijo que el 80% de los proyectos de gamificación fracasarán pero da un matiz y es que fracasarían por problemas de diseño y mantenimiento bueno introducir estas predicciones no es por otra cosa más que por el valor de las predicciones que yo no le doy mucho valor a este tipo de predicciones lo que sí creo es que pueden ayudarnos a extraer la conclusión de que la gamificación no es fácil de aplicar hoy en día lo escuchamos por todas partes gamificación de marketing gamificación de la publicidad gamificación de la educación gamificación de todo pero no es algo que se haga de la noche a la mañana requiere trabajo y requiere probar fracasar mejorar y es una carrera de fondo más que no vale con diseñar el proyecto y lanzarlo para que funcione solo que tiene mucha planificación y mucho seguimiento esto es un poco lo que extraigo yo de estas dos predicciones de gamificación no considero que la gamificación sea una moda pasajera que no voy a dejar nada atrás de sí pero sí que hay que tratarla con la seriedad que se merece y dedicarle los recursos que necesita que muchas veces son amplios sobre todo de tiempo y espacio ahora está claro que la gamificación está en en un momento en un pico de moda está de moda pero bueno no por eso deja de ser menos valiosa seguramente pasará la moda y dejaremos de verla en todas partes pero no creo que dejemos de verla completamente creo que quedará y que se pueden extraer muchas cosas interesantes de este concepto y bueno algunas empresas que han añadido diferentes aplicaciones gamificadas son las que van a ver el panel algunas de ellas ya han abandonado esos proyectos gamificados Google había introducido una capa de gamificaciones y servicio de Google News yo lo creo ya leí que ya lo había retirado porque los lectores de noticias de Google no tenían demasiado interés con el sistema de puntos y medallas que les daban como que no les interesaba lo más mínimo y Google decidió de tu ventas así que los grandes también fallan pero bueno el que no se no se arriesga no gana y en educación hoy en día estamos en un estamos ante muchos cambios y es obvio que vamos a fallar muchas veces para adaptarnos a las nuevas circunstancias a los nuevos sistemas de información y de acceso a las fuentes y demás tenemos que hacer cambios y no todos van a funcionar a la primera tenemos que probar ver lo que funciona y desechar lo que no funcione pero sobre todo lo más lo más importante es que nos arriesguemos y que probemos es un poco la conclusión con la que yo quería acabar animarles a que se a que prueben a que traten de desarrollar juegos utilizar juegos y ver si lo que funciona lo que no funciona rescatar lo que es positivo y desechar lo que no pero sobre todo no tener miedo de introducir novedades o elementos de innovación en la educación ya sea la gamificación en los juegos o cualquier otro que en educación hoy en día se pueden hacer muchísimas cosas novedosas bueno para terminar les muestro los gurús de la gamificación a través de un a través de un panel de clasificación precisamente de los que hemos estado hablando de la empresa Leader Border que les comentaba antes de ellos digamos que clasifican los los gurús de la gamificación más activos y demás y como les decía en la presentación que está en Slideshare además pueden encontrar otras fuentes en las que incluyen el libro de aprendizaje invisible de Cristóbal Cobo Socionomía de Delos Reits el libro de Introducción a la Gamificación de Marksepsky que aparece aquí en el número uno de los gurús de la gamificación y alguno más y bueno eso es todo no sé si hay preguntas he tratado de ir respondiendo a las preguntas pero la verdad he estado siempre atenta así que no sé habrá estado como siempre atenta a lo que se decía en el chat y si hay alguna si no gracias a todos por escucharme venir a escucharme a pesar de que había un partido tan interesante y tan bonito que en Madrid vale gracias muchas gracias Miguel por todos tus conocimientos y como nos los has traspasado a nosotros ha habido alguna pregunta Miguel Ángel nada sobre todo algunas las has ido contestando quedó una un poco pendiente te la leo por si la puedes contestar si quieres ir a la diapositiva 12 era en la que en la que te lo estaba diciendo a ver que la busco y la dejamos abierta dice los tipos de juegos como los juegos serios no tienen que llevar necesariamente dinámicas ni mecánicas de gamificación eh sí en realidad un juego serio está más cerca del juego clásico que entendemos todos por juego que es la gamificación en realidad es la gamificación la que está más más lejos del juego que el juego serio la gamificación no no siempre se convierte en un juego la gamificación lo que significa es introducir elementos de juego en un ámbito que no tiene por qué ser un juego complejo en cambio un juego serio sí que es un juego de pies a la cabeza digamos en todos sus todos sus conceptos así que sí en un juego serio tienen que estar todas las todas las dinámicas de juego lo que la diferencia de los juegos clásicos es que además de eso tiene que haber un propósito es decir el propósito no es solo el entretenimiento la diversión sino que hay hay algo más no sé si he respondido con esto en el gráfico de Marsepsky creo que se ve muy bien lo que pasa que no está incluido en los juegos serios en ese gráfico pero ya les dije que los juegos serios en ese gráfico estarían entre los juegos y ah no de hecho si aparecían lo que no aparecían en la simula si un juego serio tiene todas las características de un juego y además le sumamos un propósito además de el entretenimiento Miguel Ángel Navas te sigue preguntando que que técnicas o que herramientas se pueden utilizar a nivel a nivel práctico te parece que a nivel teórico todo está bastante claro a nivel práctico bueno en la diapositiva si recuerdo 17 no en la diapositiva 16 no 15 tenemos un poco los elementos clásicos de 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 la gamificación si no podemos desarrollar una simulación completa o un juego completo siempre podemos introducir algunos elementos de juego como por ejemplo los puntos de hecho supongo que a todos en la escuela nos daban puntos positivos bueno es un sistema de es una forma de juego una técnica de juego lo que pasa que claro en el ambiente educativo que se daban los puntos positivos nosotros no lo veíamos ni relacionado con el juego hay que darle algunas hay que darle un espacio un poco más amplio a eso para que los estudiantes no puedan ver además de eso podemos otorgar medallas insignias que es otro de los elementos clásicos de la gamificación si un estudiante las insignias normalmente se crean en función de diferentes tipos de logro si un estudiante por ejemplo participa en clase podemos crear una medalla la insignia de la participación y a los estudiantes que participen en clase otorgarles ese insignia no es un juego completo lo que estamos haciendo pero estamos introduciendo esos pequeños elementos que los estudiantes sí que los perciben como bueno algo digamos entretenido algo que se sale de lo habitual y que bueno que está muy relacionado con los juegos a los que ellos están acostumbrados en cuadro de clasificación también es muy fácil de implementar y también suele dar buenos resultados al menos a niveles superiores que son los temas yo más conecto de la universidad suele dar buenos resultados como decía hay que es cuestión de probar de arriesgarse introducir introduciendo elementos poco a poco ir ampliando el espacio de que le damos al juego en nuestras clases y viendo lo que funciona en las clases ¿cuáles de esos elementos han dado mejores resultados? en realidad tampoco hay que hacer una selección de qué elemento me funciona bien y qué elemento no generalmente se aplican en conjunto un cuadro de clasificación necesita de puntos y de al menos de puntos si no hay puntos si no hay un sistema de puntuación no puede haber un cuadro de clasificación y viceversa si se otorgan puntos pero los puntos no son lo suficientemente visibles puede que no tengan el efecto deseado podemos añadir además niveles esos niveles se pueden adquirir bien por número de puntos o por número de insignias o medallas en general se utilizan en conjunto todos estos elementos el ejemplo de la biblioteca de Ann Arbor si no me quiero llamar el nombre su juego incluía todos los elementos típicos de la gamificación pregunta Cecilia si las insignias se valoran si ya lo creo que se valoran si en la universidad son son más niños de lo que nos imaginamos en realidad todos somos más niños que es lo que nos gusta reconocer en mi grupo en un grupo del año pasado no solo valoraban las insignias sino que me pedían que fuesen de chocolate casi alumnos de cuarto curso de carrera lo bueno de la gamificación es que cuando funciona porque a veces hay que no siempre el mismo juego no siempre funciona con diferentes grupos pero cuando funciona se empieza a crear una dinámica de juego que invaden el resto de la clase digamos que aunque solo tengan un pequeño porcentaje de la evolución en los juegos que hacemos el ambiente que genera el juego se transfiere al resto de la clase es un poco lo que hablaba explicado del comportamiento positivo que se exige dentro del juego del juego se ha visto que se replica fuera y sí digamos que se valora también ¿cómo? me pregunta Claudio no sé si te entiendo Claudio ¿cómo? puede ser un poco más más concreto no sé si hay más preguntas mientras tanto ¿cómo se valoran? saber más de la experiencia bueno yo llevo un par de años haciendo proyectos de gamificación y suelen ser el proyecto que utilizo es el mismo proyecto con pequeñas variantes que vamos introduciendo y no siempre me funciona el proyecto varía hay que modificar un poco las reglas en función de los grupos pero el proyecto que yo hago pues lo voy a explicar es un proyecto que se hace a través de un grupo de Facebook a través de bueno utiliza los elementos de gamificación que utiliza son los puntos que en nuestro caso son me gustas digamos dentro del grupo de Facebook los estudiantes tienen que publicar contenidos relacionados o no con la asignatura y los propios estudiantes van diciendo van otorgando me gustas a los contenidos que publican y que comparten a sus compañeros y esos me gustas son los puntos además de eso yo otorgo medallas en función de diferentes de diferentes logros como además del juego hacemos actividades en paralelo presentaciones orales investigaciones teóricas y demás pues hay una medalla asociada con cada competencia con las competencias de investigación teórica con las competencias de representación oral con las competencias de trabajo en equipo etc. cada una de esas competencias tiene se le asigna una medalla y esas medallas las asigna el profesor que en el caso soy yo y además de eso hay un panel de clasificación en el que aparecen las fotografías que utilizan en el grupo de Facebook todos los estudiantes y los me gustas que han ido obteniendo que se han ido otorgando entre ellos y las medallas que les he ido otorgando y ahí aparece el problema de cuartificar los puntos cuántos puntos tienen que lograr para para digamos aprobar o obtener la máxima puntuación eso depende mucho de en el caso del proyecto que yo desarrollo depende mucho del número de alumnos cuantos más alumnos hay más posibilidades tienen que obtener puntos así que cuanto mayor es el número de alumnos mayor tiene que ser el número de puntos que se les exige para aprobar pero además luego entran las trampas en juego obviamente si tú a ellos les dices que tienen que obtener me gustas empiezan a darse me gustas unos a otros compulsivamente así que la manera que se me ocurre para frenar eso es que todos los los contenidos que ellos dicen me gusta tienen que defenderlos después en casa y la verdad que fue súper efectivo en el momento en que supieron que iban a tener que salir a la tarima a hablar en público y dejar públicamente porque les había gustado la publicación de sus compañeros el número de me gusta se redujo drásticamente pero bueno ya les digo unos grupos están más motivados con participar en este título juegos este año tengo un grupo de primer curso de periodismo que están súper motivados y el número inicial de puntos que les exigía ya lo han obtenido todos porque juegan constantemente y comparten publicaciones constantemente y bueno digamos que yo no estaba preparado para una participación para un nivel de participación tan alto las reglas el sistema de reglas que yo había preparado no funciona muy bien con una participación y una motivación tan alta así que incluso la motivación la gran motivación de los estudiantes puede hacer que el juego no funcione o tenga problemas y tengamos que nos diga la movilidad de hecho que yo ya con la política tan alto bueno nos hemos un poquito de hora así que yo creo que lo podemos dejar aquí si hubiera alguna pregunta más la podéis hacer a través del correo a info arroba socialbiblio.com y nosotros le haremos llegar a Miguel muchísimas gracias por tu tiempo por tu patencia explicando todo tan bien tan detalladamente si hay preguntas a ver puede contactar directamente discutir sobre esto el tiempo que sea bueno pues muchísimas gracias también a vosotros por haber estado aquí en la noche más lo de siempre mañana tendréis la grabación de la clase y los materiales incluiremos también los vídeos para que los podáis ver directamente desde la web y nada cualquier duda pregunta que tengáis sobre este tema nos la podéis hacer llegar y nosotras nos ponemos en contacto con Miguel o tenéis su su twitter mccastillejo que también podéis contactar con él allí y nada muchísimas gracias y nos vemos dentro de dos semanas gracias María gracias gracias Gracias.